buenas a todos gente con ustedes por hacer un nuevo vídeo para el canal esta vez de contenidos de ese juego que les prometí alguna vez que van a comenzar a subir y con el primer y rl intento de rl que intenté hacer la verdad gente que me da mucha vergüenza pedir fotos y saludos y cosas así la verdad no pedí saludos para este vídeo ni nada por el estilo pero para la próxima se los prometo que si lo voy a hacer y bueno aquí van a ver unos extractos que grabé adentro del local esto fue en el torneo del millón de pesos uno de los grandes torneos de que se ha hecho de mitos y leyendas juegos chilenos de tsg vale juegos chilenos de tsg mitos y leyendas que para la gente que no es de chile no lo conoce lo más probable y para la gente que es de chile si lo va a conocer o por lo menos va a haber escuchado hablar de él así que eso chicos pero que el vídeo les guste una mezcla como de rl más unboxing porque va a haber un unboxing entre medio y qué sé yo la verdad que me dio mucha mucha vergüenza pero porque igual somos menos tímido en así en presencialmente pero bueno chicos apoyen el vídeo si les gusta voy a seguir subiendo este tipo de cosas también grabé lo unboxing de los productos que compré y que los voy a ir subiendo una vez por semana gente a este canal y ya ver si es que junto a harto contenido y armó un canal solamente de tsg porque también mi idea de meterme al mundo de pokémon magia puede ser también etcétera 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 así que deje abajito en los comentarios también lo que les gustaría ver a ustedes es que les gustan los tsg también si están de acuerdo con que sube esto aquí o en desacuerdo con que lo haga porque bueno esto también lo que a mí me gusta a mí en general los tsg me gustan demasiado lo sigo desde que era muy muy pequeño y también quizás sea bueno compartir este gusto con usted pero yo lo leo debajo de los comentarios gente y eso espero que el vídeo les guste y bueno gente está en segunda ronda ya aquí en torneo del millón tengo como se llama aquí una banquita para mí solo que obviamente después se llenan cuando terminan la ronda están vendiendo comida por ahí y por ahí detrás están vendiendo productos por ahí está no no alcanzó a ver pero por ahí está el elevado también el streamer de de cómo se llama de mito y leyenda y la verdad que el ambiente aquí se nota muy muy tenso a pesar de que es la segunda ronda pero está está bien está muy muy bien y bueno de ser de suerte que a todos los jugadores no viene a jugar pero si viene a darme unas vueltas comprar unos productos aquí bueno gente aquí ya terminando la ronda 2 todos parados todo terminando no se puede grabar mucho porque obviamente que están en silencio para que la gente se concentre pues a comprar de fotitos y todo eso así que vamos a ver cómo va a crear este intento desde luego que se yo yo por el momento como no viene ni a jugar ni nada ya conseguí lo que quería compré un par de productos ahí está el snoop ilustrador de mitos también me saqué una fotito con él le pide que me firmara una cartita y bueno ahí vamos a ver que sale bueno chicos aquí a continuación podemos ver las fotitos algunas de las fotitos que saqué aquí por ejemplo estoy con snoop muy 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 simpático aquí el ilustrador que su trabajo es increíblemente bueno de hecho aquí también podemos ver que me firma una fragarage que es un arma para hijos de dana ahí tenemos su firma al costadito al lado de la espada está muy 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 buena aquí tenemos otra firma que es una espada larga también que una de las cartas que más uso ahí está su firma por el ladito también queda muy buena la firma al ladito de la espada muy muy bien y bueno aquí también tenemos un par de cuadros que él el cómo se llama él vende obviamente de sus ilustraciones por ejemplo tenemos el bruto que es la la cartita que sale aquí así que muy 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 buena la carta y también ilustraciones buenísima 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 acá también tenemos la espada larga que bueno la espada larga como les digo en la que yo tengo de carta y en la que pedí que me firmara a todo esto todo esto esto póster él lo puede entregar firmado si es que tú quieres vale y obviamente hay que pedirle la firma aquí al ilustrador porque la verdad que sus trabajos son hermosos aquí estamos viendo una de las más bonitas que tenía por lo menos a mi gusto que es el romulo y remo el lobito ahí con los dos niños de la mitología está muy muy bonito y también la última que le compré fue a la waifu la caja de pandora y la waifu pandora también obviamente aquí como amante de la waifu no puede ser que no tenga ninguna waifu y aquí se la pedí y obviamente pedí que me la firmara y bueno aquí también continuando con los fotitos tenemos uno de los pendones que habían o el pendón que había que si no me equivoco es en la mes wachala al lado había un trabajador de ahí del reino que justo se iba a atravesar cuando saqué la foto y se tiró para atrás así que muy muy bien aquí también tenemos bueno una foto cuando ya se están levantando todos de la primera ronda y aquí tenemos otra foto ya cuando la gente se está instalando para la segunda ronda del combate y mucha gente creo que hubieron hay perdón 308 gladiadores ahí que están jugándose el premio de un millón de pesos vale aquí también tiene bueno esa es la salida del colegio ya las aquí ya está bastante lejos del colegio ahí aproveché de sacar las fotos en un montón de gente ahí afuera y la verdad que el día hoy día por lo menos acompañó así que bastante bien aquí tenemos una foto con uno de bueno de la comunidad conche subona nítido también muy buena persona muy simpático la nítido un grande aquí estoy con el tutu aunque es del team bastardo sin gloria con el kenji que es de también de la comunidad conche subo y lo conocí estoy yo perdón por mis caras pero no soy muy fotogénico y no me gusta sacarme muchas fotos que digamos un saludo a los cabros y también obviamente hay al kenji que me reconoció cuando iba entrando porque el kenji también ha pasado por los directos de repente así que agradecido dio kenji y por último también la foto que aunque también fue a buscar que fue con el elevado que uno de los streamers si es que no el streamer más grande la verdad de mito y leyenda de concepción directamente el muy buena persona muy simpático también elevado así que aquí un saludo y un abrazo muy buena la foto muy buena onda y excedió de inmediato y nos quedamos conversando un ratito también así que muy posiblemente me vaya a su canal hacer algún show match con mi mazo que estaba bastante entretenido es una mierda pero por lo menos algo hace así que hoy está por lo menos son las fotitos que tengo ya después voy a me voy a subir el unboxing ahora después de esto así quedamos chicos ahí está la fotito me dio mucha vergüenza pedirlas pero ahí están y ya para la próxima prometo ya sacar más fotitos pero con saludito alguna cosita así que de momento eso con la fotito y bueno aquí gente está todo lo que compré me compré una carpeta porque hoy día vamos a iniciar lo que sería la colección de primer bloque 3.0 y ustedes me van a acompañar en la aventura para completar esta colección esta carpeta también ahí están los tres productos que compré las dos cartas firmadas y los cuatro póster firmados por eso no va así que ahora gente va a pasar al unboxing bueno gente voy a grabar el unboxing que va a ir con él con el vídeo y rl un poquito y rl un poquito de vergüenza también me dio pero esto uno de los tres productos que conseguí ya les voy a bueno en el vídeo van a ir saliendo las fotitos de de todas las cosas que puede comprar y más de la de las fotitos con la gente que me saqué también para ir viendo hay algunas partes que grabé también y todo no podía como le he dicho en alguno de los vídeos grabar tanto porque obviamente no quería molestar a la gente que estaba jugando en el colegio aunque quizás no no me hubieran dicho nada tampoco pero no quería importunar de todas maneras ya para el otro torneo voy a ir a jugar eso sí ya decidió decidió porque me entraron unas ganas de jugar pero espectaculares ahora gente con este en este unboxing que va a ir para el vídeo los otros dos van a ir en un vídeo aparte para comenzar ya con el contenido tsg del canal o ponerlo en otro canal la verdad que no lo sé gente me gustaría tenerlo todo juntito pero vamos a partir primero que nada la cartita voy a box que es el dufon llegó la galita aquí es el dufon gente pedazo cartón ahí está bien enfocadito el búho muy muy bonito un es por turno puedes barajar una carta de tu cementerio en tu mazo castillo coste 22 feiris está bastante bonito el arte y el foil que tiene es muy muy bonito no sé si se puede ver pero es un barnier la ilustración que está precioso 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 de hecho el dufon es el que tenía porque el otro día green knight y vamos a abrir el kit de feiris vale vamos a abrir el kit de feiris que yo me lo compré sinceramente porque para tener la carta de ahí no sé si es que vaya a hacerme algún masito con las cartitas que vienen nuevas estas son las cartas 3.0 ya de mito y leyenda primer bloque ahí así que vamos a ir allá aquí dice primer bloque tenemos la fotito la nimue vale que son una cartita acá vamos a abrir esto perfecto y tenemos lo que sería lo que sería 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sobrecitos vale y vienen bien distribuidos y con el mismo orden o sea vienen 2 de atenea vienen 2 del luz 2 del taquelot y 2 del dragón de magma 8 sobrecitos gente esto es lo que pueden encontrar en sus packs y como se llama acá están las cartitas que vienen sí o sí en el producto y ojito una traición de bruto legendaria doradita que no sé si es que van a salir en todos los productos la verdad la verdad que no lo sé sé que había una camada que los trae asegurados pero no sé si es que esa es la suerte vale así que tenemos traición de bruto dice baraja un aliado en juego que tenga algún modificador a la fuerza tanto tuyo como el oponente así que cartita teche muy muy buena tenemos diadema férica ilustración de ikito bastante bonita también ahí no sé si se estará enfocando bien dice sólo puedes activar una diadema férica por turno si controla dos más aliados de la misma raza puedes pagar a diadema férica para bajar una carta de tu cementerio en tu mazo castillo muy buena carta la verdad yo creo que va a ser bastante usada tenemos gente de musgo vale gente de musgo y bastante bonita la ilustración también de aquí de ikito también dice sólo puede atacar si controlas otros dos o más aliados de raza feiri coste 1 fuerza 2 bastante bacán de hecho el feiri plaga la verdad que puede ser un arquetipo que me puede armar tenemos a reina merro in bloquearle en la fase final si eso daño en mazo castillo oponente y controlas tres o más aliados de raza feiri puede robar una carta bastantes condiciones para poder robar pero una cartita 11 tenemos el oro feiris bastante bonito también el orito feiris con su arte es muy muy bonito este cartón asortivo tenemos la animo y también que viene en la cajita un talecino obviamente tenemos alto druida carta que no se juega casi nada pero ya no viene mal un dufón también ojito doble dufón y viene con el foil poroso también bastante bonito ahí para que vean la comparación de las dos cartas gente ahí están doble dufón uno ya con dos dufón puede jugar bastante bien un masito feiri así que oye lo agradezco un montón el dufón citó ya tenían los míos pero siempre se agradece por el bling bling tenemos un green knight que hay otra carta guía box igual que ésta pero a mí me dio en el lufón tengo una bruja nice cartonazo que era hasta por uno y tenemos una pixi que conviene con la morgana y efectivamente aquí tenemos a la morganita ilustración de mauricio herrera bastante bonita la waifu así que estas son las cartas que pueden ver estas son las cartas que vienen sí o sí en el kit feiri ahora gente eso sí la única diferencia es que ésta puede que te salga o no vale está la única que puede cambiar puede que salga o que no salga pero tú estás y si vienen así que bastante bien y ahora vamos a ir con el unboxing de los sobrecitos vale vamos a partir con los dragones de magma no sé cómo estarán distribuidos los sobres vamos a comenzar una colección de mitos y leyendas de primer bloque 3.0 gente me compré una carpeta vale así que ahí vamos a comenzar la colección y vamos a tratar de hacer la colección completa así que ustedes me van a seguir en esta aventura tenemos si lo buen golpear la raíz a el fin un atón un ojo de ujia carta que me encanta porque me encanta jugar con totems tenemos un oro grandes faraones de hecho la voy a sacar un poquito después un oro olímpico con arte alternativo una ola bici una rongo viniente y una alesia cartonazo la alesia a la voy mostrando para la gente que no las conozca porque bueno yo sé que en mi canal mucha gente no es de chile porque mi canal es de es de juegos gacha y realmente los 3g básicamente siguen vienen siendo un gacha ahí tenemos la ilustración del ojo de ujia y tenemos la ilustración de atón vale ahí está la alesia y las demás chayitas la rongo vinian la ola bici también pedazo cartón el arte alternativo del oro olímpico que está muy bueno y el seo todo poderoso la florita toda waifu y también en abajo está el ares a des perdón el grande faraones al fin golpear la raíz y el sí lo bueno así que bueno sinceramente de aquí no me sirve nada pero este nada que hacer nada que hacer vamos con el siguiente sobre vamos con el siguiente sobre son cinco entonces uno dos tres cuatro cinco partimos con guerreros egipcios allí ya allí está bastante buena ojito primera carta 3.0 que tenemos que sería asaltar la caravana muy bien orito héroes también con arte alternativo muy muy bien un light loken tenemos un bobri un temistocles un mat que viene con rework también si no me equivoco una hacha de batalla pedazo de arma también muy muy buena ave de era mvp de lo que fue el nacional 2023 de mitos y leyendas perdón gente si me muevo mucho pero que no estoy acostumbrado a hacer unboxing la verdad así que les pido perdón y ojito cartita nueva cartita nueva cartonazo nuevo de 3.0 11 como se 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 naji se naji coste 3 fuerza 2 dice se naji puede atacar cuando entre en juego si es declarar atacante junto a otro aliado de raza faraón tu oponente vota dos cartas del mazo castillo una carta bastante agro está buena por coste 3 quizá en este meta se hace un poquito pesada pero donde puede atacar y encima si lo acompañan vota dos además así que puede venir bastante bien primera cartita holográfica 3.0 así que bastante bastante bien lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así ahí para que enfoque que van a ir la real aquí las chayitas 3.0 y aquí las 3.0 reales así que bastante bastante bien vamos con el siguiente sobre con el siguiente sobre cito 1 2 3 4 5 tenemos a diar mund tenemos a carga brigante piedra roseta otro guerrero egipcios aceite de oliva tomularios constantino cartonazo constantino zorrito de fuego un leonidas ojito cartonazo del héroe ya lo tenía ya pero carta muy buena muy jugada también y tenemos un oro dragones de alta alternativo foil muy muy bonito lo tengo ya tenía uno solo así que ahora tengo dos en el caso que quiera hacerme otro masito dragón viene bastante bien pero no es 3.0 así que lo vamos a ir dejando ahí la chayita para acá obviamente y vamos a abrir el otro sobre vamos a abrir el otro sobrecito 1 2 3 4 5 tenemos un libro de los muertos un baspef carta baneada que espero que la liberen ahí para los sacer aunque está bastante rota un balduino una carta que me gusta mucho montujo pet segundo un teti primero una afrodita waifu icónica de lo que sería mito de leyenda gente a una afrodita como angeles en amón bueno ella un dragón nival una ilustraciones también más bonita de los dragones en general una carta que me gusta mucho un dragón de nube cartonazo ilustración de maestro juan váquez también muy muy bonita y un peta un pato un puta como quieran decirle cartonazo también de los eternos de momento nada nuevo no sé si el ángel ceramón sea de la 3.0 la verdad lo desconozco porque no me la sé pero ahí vamos vamos con el siguiente sobrecito gente vamos con el siguiente sobrecito 1 2 3 4 5 corona faraónica oro necesario para los masitos héroes y para los masos agros de coste 1 ashraiz también aliado muy muy bueno de masito coste 1 full ojito al conero real me encanta este este aliado muy muy bueno arcas del imperio necrópolis popular tenemos una morning star templo de la cazadora or el hechicero ojito midgir cartonazo de los desafiantes ataque puede atacar cuando entran en juego inbloqueable y tenemos una la velu la primera bueno la segunda carta de la 3.0 creo dragoncito nuevo un 3-3 que puede atacar cuando entran en tu perdón la velu puede atacar cuando entran en juego una vez por turno puedes pagar un oro para que gane uno a la fuerza hasta la fase final para los dragoncitos agro ya tenemos dos cartitas 3.0 si no me equivoco esta es la segunda o la tercera que tengo así que bastante bien bastante bastante bien siguiente sobre 1-2-3-4-5 otra h-raíz una curandera lamentablemente esta bañada porque tiene para hacer unos combos increíbles la curandera grandes faraones hagas el dragón ojito defensores celtas con arte alternativo muy bonita la carta una exila cartonazo para el mazo titán una tamis un levitar la ciudad carta 3.0 que no la tenía así que me viene excelente levitar la ciudad ojo una medusa foil no tenía ninguna medusa así que ahora viene bien y creo que en el en el pack de los titanes viene otra medusa así que ya tendría dos ojitos ahí para el macete titancito la medusa es mega real permiso es mega real la medusa sale aquí en la esquinita no sé si se alcanza a ver a ver ahí dice mer no sé si se alcanza a ver chicos pero ahí dice MR es mega real así que bastante bastante bien perfecto no tenía ninguna medusa y un cuchulain tampoco tenía cuchulain así que viene bastante bien estas no son cartas 3.0 pero bastante bien la medusita lo voy a dejar aparte porque es un cartonazo y yo lo necesitaba así que perfecto vamos a ir con el penúltimo sobre de esta apertura gente con el penúltimo sobre de esta apertura 1,2,3,4,5 tenemos un tritón otro aspef un cgt pibre tenemos una esna un orito héroes misil mágico un bocán tenemos un ash carta 3.0 para los eternos coste 1 fuerza 3 ash no puede ser declarado atacante y cuando ash es destruido puedes robar una carta muy buena carta a mi estos tipos de cartón me gustan mucho un exilio corte 4 con erratas carta única de destiar a un aliado oponente y robar una carta y un tutatis que tutatis no tenía uno así que oye me viene bastante bien yo en general no tengo muchas cartas pero como se llama así que me sirven y último sobre no ha salido ninguna ur ojalá que venga una ur aquí ojalá ojalá que sí que venga una ur si no bueno que se le va a hacer 1,2,3,4,5 epimeteo ojo perses dejé el ash aquí el ash para acá con las 3.0 perses también cartita 3.0 para el titán coste 3 perdón coste 1 fuerza 3 dice perses no puede ser declarado atacante y si solo controlas este aliado es indestructible un muy buen aliado para el turno 1 del titán una esna un oro caballeros alto alternativo muy bonito también un kobold bruja anís un croncrush una urisk un valor cartonazo antiguo y oh y un codex no nos salió carta ur pero oye no está nada nada de mal la verdad que en general los sobres no están malos de hecho el dragón de nube nunca nunca está de más para ser los macitos dragón vamos a ir repasando las cartitas que me salieron vale en las reales tenemos bueno la medusa la vedera leonida que ojo con las ilustraciones pero están geniales mi teléfono no le hace justicia pero busquen las cartas en internet y son espectaculares oro dragones dragón de nube cuchula midgear valor el codex artúricus exilio tutatis pat atón y ojo de odiat así que bueno aquí vamos con las 3.0 fue el que me salieron la velu y una sed naji vale así que bastante bien y chayita 3.0 me salió un persia su nash levitar la ciudad y una asaltar la caravana que no los tenía y que me vienen muy muy bien todas estas cartitas oye no salió de la OR pero no importa con esto comenzamos la colección este unboxing va a ir en el en el irl en el video que hice hoy día y el otro unboxing los voy a ir sacando a la medida de que vaya grabando los videitos y también van a ir viendo el avance de lo que sería la colección y la carpeta chicos así que por lo menos el unboxing este va a quedar hasta por ahí y bueno gente me voy a voy parando esto la verdad es que han sido grabaciones cortitas porque como les dije dentro no se podía o sea de que se podía se podía pero obviamente no había que meter boya para como se llama no es concentrar a los a los participantes la verdad es que con ganas de jugar para la otra voy a inscribirme con tiempo para alcanzar y y nada así que esto era la final o sea la final al final del video entre medio voy a hacer un unboxing de un producto también que compré ahí para que lo vean y como se llama bueno eso chicos básicamente eso gracias a todos por ver suscribanse y denle like si quieren ver más cositas así tipo y rl obviamente me da mucha vergüenza pedirle a la gente onda que que salga para la grabación y wea así pero eso ahí vamos a ir viendo vamos a ir mejorando en el transcurso de del tiempo y ojalá que les guste suscríbanse denle like y ahí nos vemos chicos adiós